Gente, en este vídeo vamos a hablar del jugador del Barça que se va a despedir del club culé este próximo partido contra el Eibar, del jugador que tiene casi fichado el Barcelona de un club de la Liga, lo último de Memphis Depay y las palabras de Laporta que han dejado a todos con la boca abierta. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal vamos a analizar la última hora del FC Barcelona vamos con varias noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo a que nos dejes un buen like y a que le deis a la campanita de notificaciones vamos sin más dirección chicos vamos a analizar la primera noticia y es que Jürgen Klopp recibió el ofrecimiento de Laporta para entrenar al Barça según ha informado el periodista J. Jordi en el chiringuito de jugones Joan Laporta le habría ofrecido a Jürgen Klopp la oportunidad de dirigir al FC Barcelona para la próxima temporada en un movimiento que viene de la mano con la intención de comenzar un nuevo proyecto que pueda levantar el equipo en el corto plazo y el nuevo presidente del conjunto blaugrana se ha interesado en el alemán para ser el líder de ese nuevo proceso debido a que promueve un estilo que gusta el informe agrega que Laporta se habría comunicado con Klopp en plena candidatura a la presidencia y el alemán le habría dicho que no debido a que es un hombre de palabra y que tiene contrato con el Liverpool en este momento así le respondió Klopp a Laporta pero al mismo tiempo J. Jordi afirmó de que existe una posibilidad de que llegue al Barça si el Liverpool no entra en la próxima Champions League y es que aquí podéis ver el tweet del chiringuito en el que se dice a Laporta le gusta mucho Klopp si el Liverpool no entra en Champions sería más fácil que viniera al Barça nos gustaría saber vuestra opinión al respecto seguimos hablando de Laporta antes de conocer el jugador del Barça que se va a despedir este próximo partido y es que Laporta lo ha dicho claro se ha acabado un ciclo Laporta ha hablado alto y claro en la gala de la fiesta del deporte catalán organizada por Sport, la UFEC y la Secretaría General del Deporte el presidente del Barça ha recogido el premio otorgado al Barça femenino como el equipo que ha dado más éxitos durante el 2020 el conjunto dirigido por Lluís Cortés tiene al alcance de su mano obtener el triplete tras ganar la liga a falta de disputar ocho partidos y de coronarse como campeonas de Europa por primera vez en su historia dijo lo siguiente Laporta ha acabado un ciclo entramos en un proceso de renovación ha sido escueto pero claro el máximo mandatario del Barça el club aún no se ha pronunciado oficialmente sobre la continuidad de Koeman al frente del primer equipo pero lo que parece obvio es que la idea es hacer un cambio profundo en la estructura del Barcelona tras finalizar el acto el presidente ha atendido a los medios de comunicación valorando el papel del equipo durante la presente campaña y dijo lo siguiente dije que al final de la temporada haríamos valoraciones en función de los resultados y del juego hemos ganado la copa estamos muy orgullosos pero nos han eliminado muy pronto de la Champions y hemos perdido la Liga de manera incomprensible Laporta ha anunciado que las decisiones se tomarán en breve agregando lo siguiente a partir de la semana que viene se tomarán decisiones para construir un equipo más competitivo el próximo año para poder ganar la Champions y la Liga cuando hablo de fin de ciclo y renovaciones es porque pienso que es lo que hay que hacer por tanto ha sido muy claro Laporta va a venirse una renovación y esto coincide con lo que hemos dicho en un vídeo anterior de hoy mismo en el que cuatro pesos pesados están en la mira de Laporta Sergio Roberto Gerard Piqué Antoine Griezmann y Sergio Busquets nos gustaría saber vuestra opinión al respecto otro de los que va a salir seguro es Neto Murara y es que el portero no seguirá en el Barça la próxima campaña tanto él como el club están de acuerdo en que lo mejor es que salga y el brasileño dirá adiós al Barça este verano lo normal hubiese sido que se marchase sin jugar y por la puerta de atrás pero la fortuna le ha sonreído en forma de lesión de Marc-André Ter Stegen el alemán tiene la rodilla tocada y no volverá a jugar hasta el curso que viene por lo que Ronald Koeman tendrá que tirar de otro portero para enfrentarse a Leibar aunque el neerlandés confía en Iñaki Peña y en Arnautenas lo natural es que el elegido para disputar la última jornada de liga sea Neto el ex valencianista a no ser que haya sorpresas tendrá la oportunidad de despedirse sobre el verde de Ipurua del conjunto barcelonista un adiós descafeinado justo como ha sido su etapa en el Barça que terminará dos años después de haber empezado el brasileño llegó al Camp Nou en 2019 en un intercambio con Jasper Silesen que se fue a Mestalla fue un trueque positivo para los azulgrana que además cobraron unos millones adicionales por el mayor valor en el mercado del holandés en estos años el de Araxá ha demostrado ser un buen meta suplente pero se ha cansado de banquillo y hace meses que se quiere marchar en enero el arquero insistió en salir y buscó que el Barça le diera vía libre para jugar en el Arsenal que se interesó por él sin embargo los Blaurana no quisieron quedarse sin suplente para Marcandre Ter Stegen a mitad de la campaña y le negaron la salida el castigo de Koeman a esto fue dejarle sin Copa del Rey que era la competición que le tocaba jugar el de Araxá jugó ante el Cornellá y el Rayo Vallecano pero vivió los cuartos y las semis desde la grada desde entonces el guardameta no ha vuelto a jugar ni un solo minuto y solo lo hará ahora por los problemas de rodilla de Ter Stegen en cuanto al colegiado pide el final del encuentro contra el Eibar el club le buscará salida e intentará hacer caja por él aunque no se espera que haya ofertas muy suculentas su valor de mercado es de 10 millones y el objetivo parece que es sacar entre 8 y 12 por su venta los elegidos del Barça para relevar al ex valencianista serían Iñaki Peña o Arnau Tenas que esta temporada se han alternado ser tercer portero Peña tiene 22 años y es más experimentado por lo que parece que es favorito para ser el suplente del meta alemán aunque Tenas tiene mucho potencial y no se puede descartar que sea el elegido si el elegido fuese Arnau Iñaki se iría cedido o puede que incluso traspasado ya que no quiere quedarse otro año en el filial por tanto despedida de Neto en Ipurua también nos gustaría saber vuestra opinión vamos ahora chicos a hablar del fichaje que tiene casi cerrado el Barça según anunciado el periodista español de ESPN Moisés Llorens en su cuenta de Twitter el Barça negocia la incorporación de Antonio Aranda para la próxima temporada de la liga pese a que se espera que se convierta en un refuerzo del equipo B y que pueda tener oportunidades a largo plazo en el primer equipo del club es el trocampista internacional sub-19 por España tiene 20 años en este momento termina contrato en junio con el Granada y se convierte en una pieza interesante para el proyecto del conjunto azulgrana Antonio Aranda ha disputado 24 partidos esta temporada con el Granada recreativo y en una oportunidad con el primer equipo en la Copa del Rey también teniendo convocatorias para partidos de la liga y de la UEFA Europa League anotó 5 goles y dio una asistencia números más que interesantes teniendo en cuenta que es un futbolista más relacionado a crear juego que a definir la jugada tiene también dos partidos con la selección española sub-19 el conjunto Blandurana está trabajando en la planificación de su plantilla para la próxima temporada pero más allá de pensar en el primer equipo quiere aprovechar las oportunidades de mercado para incorporar jóvenes talentos y potenciar a los equipos de categorías inferiores por tanto chicos Antonio Aranda en la mira del Barcelona vamos a hablar ahora del ofrecimiento del Barça a Memphis Depay el Barça está trabajando en la planificación como decimos de su plantilla con la aporta y su directiva como principales responsables de realizar los fichajes sin importar quién será el próximo entrenador del primer equipo la intención es volver a las raíces del club y sea quien sea el entrenador tiene que acoplarse a la plantilla que va a conformar la presidencia y su nueva junta una idea de club y no de entrenador uno de los puntos a reforzar es la delantera teniendo en cuenta que la salida de Suárez en el último mercado de fichajes le ha quitado gol al equipo y que necesitan tener un atacante que pueda ayudar a Leo Messi para decidir los partidos en el último tramo de la cancha la llegada de Agüero parece estar cada vez más cerca de concretarse pero todo parece indicar que se sumará otro gran atacante a las filas del conjunto blaugrana pese a que muchos ligaban su fichaje con la continuidad de Ronald Koeman estamos hablando como no de Memphis Depay según ha anunciado el periodista especializado en fichajes Fabricio Romano el Barça está negociando directamente con Depay para que se convierta en uno de sus fichajes para la próxima temporada pero con un contrato corto solo por dos o tres años máximo no se ha tocado el tema del salario el delantero neerlandés dejó la agencia ese eje que le representó hasta hace poco tiempo y él mismo decidirá su futuro con nuevos abogados según informa el propio Romano las conversaciones están muy avanzadas pese a que se rumoreaba que su llegada estaba ligada a la continuidad de Ronald Koeman quien puede tener las horas contadas en el club por tanto dos o tres años de contrato no más los que ofrece el Barça Depay nos gustaría saber vuestra opinión al respecto y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo nada más por el momento como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!